Hoy no es La esperanza la que me dibuja esta sonrisa Es la idea de mi mismo rodando por la cornisa Como quien rompe su cancha La lógica de su suelo para ser Como la ficha que no responde al tablero Voy a salir a pedalear y es fácil A veces ver amigos los compas los manquis Inesperadamente por cualquier lugar También pedalea despreciando autos Quizás si te encuentro hasta alguien se saque algo Va a sentir que me da la sed tanto rodar Con dos ruedas no más 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 Voy a salir a pedalear y es fácil La vez severa amiga la compa la panquis Inesperadamente por cualquier lugar También pedalea despreciando autos Quizás si tengo suerte alguien se saque algo Va a sentir que me da la sed tanto rodar Con dos ruedas no más Con dos ruedas no más Cuánto falta, cuánto queda Para la última vuelta de la rueda Y hoy no es la esperanza La que me dibuja esta sonrisa Es la idea de mi mismo rodando por la cornisa Como quien rompe su cancha La lógica de su suelo Para ser como la ficha que no responde al tablero Cuánto falta, cuánto queda Para la última vuelta de la rueda Cuánto falta, cuánto queda Para la última vuelta de la rueda La última vuelta de la rueda Para la última vuelta de la rueda La última vuelta de la rueda La última vuelta de la rueda La última vuelta de la rueda